Bueno, muchas gracias especialmente a Jonás, al programa por supuesto, por darnos visita y por apoyar todo este rollo de la música y tal. Y nada, pues vean siempre Mucho Más que Rock and Roll, que es nuestro programa favorito de los jueves. Más que Rock and Roll 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 Más que Mac paths and Roll por allí y eso, y tú sabes cómo va la cosa, pero ha estado muy, muy guay conocer a grupos locales de allí, compartir anoche, ¿no?, también con los alemanes, que esta gente conocían ya de Cabo Verde y eso, pero yo no había tenido el placer, y bueno, no sé si se os ocurre algún momento. Bueno, la verdad que ha sido un viaje gracioso, pero eso, como experiencia, y lo que decía Jonas, no, ya no solo lo de Londres o Inglaterra, que estuvo bien, sino el eso, el habernos movido por ahí de un sitio para otro, pues ha sido un gustazo. Desde aquí también aprovecho para si alguien nos quiere invitar a tocar La Palma, La Gomera o El Hierro, que estamos como locos por el país, haciendo promoción, haciendo promoción. Claro, claro, claro. Oye, eso se trata, ¿no?, de promoción. Sí, claro, 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 todo lo que se puede. Y nada, no sé, antes de ir a Londres y tal, pues sí, hemos estado en un par de sitios más por la península y tal, y por Canarias. Y nada, pues tocando todo lo que se puede y más, todo lo que sale, pues ahí estamos. Sí, porque lo que decía era al principio de difícil verlos en Lanzarote, y sobre todo por eso, porque yo creo que muchas de las bandas nacen y mueren aquí por el hecho de tocar un fin de semana y el otro y el otro, y tocar mucho en su propia isla, ¿no?, que no es el caso de ustedes, la última vez, ¿fue en San Ginés cuando tocaron la última vez el...? O sea, estamos hablando casi de... A la Recife en Vivo. A la Recife en Vivo. A la Verulla creo que fue el último que dimos, pero sí, en agosto por ahí, ¿no?, fue cuando estuvimos por aquí, dimos un par de conflictitos seguidos y tal, y... ¿Fue en la Recife en Vivo? Sí, pero bueno, a las cinco de la tarde en la playa eso es un... Sí, aunque bueno, es la oportunidad que da a la Recife en Vivo a las bandas locales, aunque sea abrir y a esa hora, y en ese espacio, pues, se agradece, ¿no?, la historia. Y en el resto de las islas, ¿cómo ha sido esa acogida de allí? ¿Se siguen confundiendo con el nombre? ¿Se los leen tal cual se ve o todavía tienen que darle ahí que no? Algunos todavía siguen haciendo alguna bromita con eso, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso, pero no sé, en Tenerife es donde hemos tocado más de momento y es una buena acogida. Y en Las Palmas hemos tocado tres veces, creo tres veces, y lo mismo. La oportunidad de ver lo que hablamos antes de empezar la entrevista, en la achosación, ahí en el Cebadalo, exageradísimo, tío. Es brutal. Sí, tío. Más quisiera mínimo tener algo medianamente parecido. La mitad del sitio, aunque sea, o trasladarlo para acá, o algo, no sé. Sí, sí, de verdad que sí que estuvo espectacular, además el concierto y el momento, o sea, todo. Además veníamos de la feria de fanzines de cocidos en Las Palmas, o sea que se empató una cosa atrás de la otra y genial, genial. En cuanto a disco, tienen un split, un compartido, el disco en sí, luego hay un single también donde hay un tema extra por lo que estuve mirando en eso, ¿no? O sea que encima obliguen a que tenga todo el pack completo, ¿no? Con suerte breve, pues van a remasterizar el disco y va a incluir, pues eso, los temas que están fuera, ¿no?, del split o del single en este caso y tal, pues va a venir todo un poco unido en uno y eso. Pero vamos, ya estamos trabajando también en cositas nuevas, o sea que espero que este año, pues salga otra referencia nueva, por lo menos, como poco. De este ya queda muy poquito, estamos ya en diciembre, o sea que nos queda casi nada. ¿Crees que ese estará para ahora o no? Hablamos ya para el próximo año seguramente. Este creo que con suerte para antes de, bueno, para enero, febrero, no sé. Pero sí, en verdad será prontito. Y habrá que ver un poco eso, pues luego, no sé, también como ya más espero que, creo que la gira se acaba ya a finales de año, a principios del siguiente, creo que ya nos cerraremos un poquito o no, o seguiremos ahí liados, no sé. Tienen entre semana para ensayar. Sí, tienen los sábados. También, también. Para tocar, tienen los, los, entre semana para... Bueno, que tú sabes, entre curros, historias, familias y no sé qué, pues, descanso y tal. Sí, porque el músico, en este caso, las bandas como, bueno, yo creo que como ustedes y muchas aquí de la isla, curran para poder pagar el poder tocar casi prácticamente, ¿no? El dinero que inviertes, que ganas prácticamente inviertes bastante, ya no solo en instrumentos, sino en viajar y en hospedaje y comida y toda esta historia. Pero con gusto, supongo, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, dentro de lo que cabe, mira, estos meses hemos tenido suerte porque llevamos como unos cuantos meses pagando el local y otras cosas con dinero del grupo, ¿sabes? Que mira que nos ha salido, por lo menos a cuenta, ¿sabes? Está por ahí, en ese sentido, ¿sabes? No nos sale por lo menos a pagar. No nos sufre, en ese sentido. Sí, porque es una putada, tío. Vale que es pasional y siempre lo haces lo máximo profesional que quieras, pero cuando la cartera se resiente ya la cosa se ve más jodidilla. Sí, yo creo que en ese momento, en verdad, en el momento que empiece ya la resinticia de la cartera y tal, empiezas a ir a menos el grupo, tus ganas, y creo que en ese momento te planteas también cosas, ¿no? Como plan, vale, esto es muy divertido, pero si me está costando dinero, tío, no sé, puedo comprar, yo qué sé, cacharros de cocina en mi casa, lo que sea, o ahorrar para unas vacaciones, no sé cuánto. Pero bueno, mientras que sea así, que más o menos vamos a lo comido por lo servido, Si no te lo replanteas, los cacharros suenan, y las vacaciones, eso los fines de semana cuando salen a tocar, vamos, que al final no puedes hacer una cosa por la otra, ¿no? Pero es eso, es la pasión y las ganas de salir y de tocar, ¿no? ¡Gracias! 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 One esta noche que es disco, pero un otra a lo mejor nos hemos llevado 25 o hemos vuelto con 5. ين sitios en donde no piensas que vas a vender algo... ¡Escar, incluso ni de coña! ¿Sabes? Y de repente vendes algo... Nodamente eso nos ha dado de comer fuera 在p 1 cap La semana pasada fuimos a un concierto y nos cuadró otro y la primera noche, en esto de las ventas, una de las bandas había vendido 15 euros. O sea, 15 euros fueron 15 llapitas. O sea, máximo ya era el... Y o sea que vender un disco después de una actuación, eso ya... Yo creo que casi hasta un mérito, ¿no? El hecho de poder vender algo. Sí, sí, la verdad que no está fácil. Entonces hubo un error que fuimos a tocar acá, digital, y era donde más público, en uno de los tres conciertos que dimos allí, esperamos más público, porque somos de allí, ¿no? Entonces había muchos coleguillas y tal, y se nos quedaron los discos en la habitación de los dos. Justo, tío. Nos quedamos con las ganas allí, pero no sé si hubiéramos vendido mucho, porque la gente allí no tenía mucho dinero tampoco. Si no, tipo crowdfunding, si tú me lo pagas, que ya cuando llegue a estar te lo mando por correo, hizo falta. La palmadita en la espalda y dice que bien, que bien, pero... Sí, pero bueno, la compra del disco es como el agradecimiento, dice, oye, me gustó lo que hicieron y súper contento. Muchas veces puro apoyo, simplemente, que la gente dice, mira a los chavales, pues le compro... De hecho, alguna vez nos ha pasado que viene alguien y nos paga dos o algo así, y dice, no, te compro dos directamente, uno para regalar, no sé qué. A eso hay que darle dos discos, una chapa, una pegatina y un abrazo, viste, que eso no se ve todos los días. Normalmente, cuando nos compran un disco, regalamos una pegatina y luego viene con el pack. El pack completo. Una papeleta o algo. Bueno, entonces ya, para ir resumiendo, que se nos hace... y es un calor aquí exagerado, ¿eh? Lo que vamos a ver de los temas, o de los temas que hemos estado viendo, aunque ustedes no los han visto todavía, son de lo que sonó en San Ginés, en el festival. ¿Qué supuso para allí el haber tocado en el festival de San Ginés? Yo sé que para muchas de las bandas es como, guau, algo... y encima este año cuadró la cúpula de esa colega, sea como... estuvo... estuvo guay. A mí fue una experiencia brutal, uno de los conciertos que más me ha gustado es que estoy tocando con la GIF, y creo que el que asistió más gente también, ¿sabes? Y bueno, también el hecho de ser una de las pocas mujeres que he estado en el festival, pues me gustó, ¿sabes? En ese sentido que hay un poco de representación también. Yo creo que con eso lo vieron tú y Cristina de... de Punk Killer nada más. Pues habrá que tirar de las orejas de que haya más representación... En la semana pasada con... ¿cómo eran? Heisenberg. Heisenberg, que también tocaba la piba bajista, que no conocía la banda y menos aún que tocaba una... Bueno, íntima también, ¿no? Íntima también, exactamente, sí, sí. Hay unos pocos, si se quieren mirar ahí, si quieren mirar... Son Viro, ¿no? Que también tocaba tocarlo también, por supuesto. Está bien, la verdad que va... que haya un poquito más de variedad, está guay. Y que la gente no... deje de verlo como algo extraño, ¿sabes? Es lo guay. En el momento que ya nadie diga... Pues había una piba tocando en ese... Ahí estarán ya completamente guay. Pero bueno... Sí, normalizarlo, que no sea como algo especial que tengamos que ver una mujer ahí tocando en una banda. Ahora lo vemos así, igual, por la escasez de verla... No porque sea mujer, sino de que no hayan tantas dentro de bandas de rock, de pop, de lo que sea. Pues, señores y señoras, yo no tengo más preguntas que hacerles. Si ustedes quieren decir alguna cosa más, te dejo el micrófono también y ya se desprayan ahí. La verdad es que no hay nada más que decir, lo único que eso, el próximo jueves estaremos en el Aguere, dándolo todo, con Heisenberg y con Abuela Muerta. Y nada. Sigan disfrutando del rock, sigan yendo a los conciertitos que se hacen por aquí. Y no digo nada de apoyo a la banda local, porque ya lo sabéis. Lo que si tienes que recalcar es cuándo van a tocar al salón. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Mirá, sí, en enero el día 10, en La Grulla, y el 11 en un sitio indeterminado todavía, que no se sabe, pero se sabe. Pero no se sabe. Nada, ahí... Quien quiera pasarse por allí, pues ya saben que vamos a estar y que... A pasarlo muy bien. Bueno, Peña. 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 Buenas noches. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!